hola vamos a aprender una nueva pintada a ver si nos queda voy a usar cuentas del número 8 se usan todas las que se necesiten dependiendo de lo que vayas a hacer como pueden ver mis cuentas ni tan siquiera tienen la misma medida como siempre yo solamente les voy a mostrar cómo es que estoy aprendiendo a hacer este patrón y ya después ustedes ahí usan las puentecitas que más les gusten los colores que más les agraden y todo voy a poner tres o cuatro pulgadas ahí de cuentas citas son del número 8 y y y y y y y y Vamos a ver más o menos esta cantidad. Vamos a jalar la hebra y así. Ahora vamos a hacer esto, vamos a escapar la primera de esta vuelta, de regreso, nos vamos a meter más o menos por aquí así. Como una pulgada hacia adentro. Es un poquitito más de una pulgada. Jalas la hebra. Y así. Entonces ahora aquí escoges el color que quieras hacer tus florecitas. Las voy a hacer de anaranjado. Vamos a meter seis cuentecitas. Ahí así. Más. Del color que vayas a hacer la hoja. Se me olvidaba eso. Entonces el color de la hoja va a ser. Una cuentecita y así. Cuentecita verde. Entonces se recoge una cuentecita verde y luego se pasa la aguja por seis. Del color que vaya a ser tu flor. Se bajan las cuentecitas. Se jala el hilo bien. Luego se pasa la aguja de abajo hacia arriba por la primera de anaranjado. Ahí así. De abajo hacia arriba. Así. Vamos a darle la vuelta. No necesito darle la vuelta. Y así. Más bien dicho le das la vuelta hacia acá. El hilo ahí se da la vuelta solito. Entonces estás a tu derecha. Recoges una más. Si quieres hacer el centro de otro color. Pues lo puedes hacer. Yo no tengo aquí. De un color diferente. Entonces. Tengo negro. Pero está muy chiquita las. Cuentecitas de negro. Entonces voy a poner ahí. Del mismo color. Entonces son dos para acá. Dos para acá. Agarramos. Esta de aquí. Se mira ahí así. Quedan dos, dos y una abajo. Y esta que está acá arriba. Ahí así. Metemos la aguja. La metes que quede en medio. Le jalas. Y ahí te va a quedar formada como una florecita. Más o menos. Ahí así. Se mira ahí así. Entonces. Ahora de aquí. Y aquí. Vamos a agarrar seis de verde. O dependiendo de qué tan grande quieras tú hacer tus hojitas. Eso yo lo dejo a tu gusto. Agarramos seis. Agarramos seis. Pasamos la aguja de regreso. De arriba hacia abajo. Por la segunda. Y así. Y así. Y así. Entonces aquí nos quedan cuatro. Vamos a recoger tres de verde. Vamos a recoger tres de verde. Pasamos la aguja. Por estas dos. Ahí así. entonces sacamos ahí la aguja con cuidado que no se te vaya a hacer nubos tu hilo aplana tu trabajo y así entonces ahora vamos a bajar por estas dos y por la de verde dos de anaranjado y la de verde y así y nos vamos a pasar por cuatro de estas de azul o del color que tú estés usando ahí así le jalas apachurras hacia abajo ay se me reseca bien mucho las cutículas y bueno para qué les digo eso es lo que pasa con estos fríos que están bravos bueno ahí ya tenemos una florecita aquí vamos a repetir lo mismo que hicimos acá agarrando una de verde y seis de anaranjado bajamos las cuentes y así pasamos la aguja de abajo hacia arriba por la primera de anaranjado ahí así baja tu trabajo hasta allí que quede bien seguro primero antes de que des el siguiente paso y así ahora agarramos una más de anaranjado pasamos la aguja de la derecha hacia la izquierda por esta de aquí de en medio de la parte de arriba y así jalamos y ya nos queda formada nuestra florecita bueno yo solamente les quise mostrar cómo es que hacía mis florecitas que acabo de aprender cómo hacer yo espero que les guste y bueno muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar no se les olvide pasar por mis otros canales ser mis amigos suscribirse yo con mucho gusto los voy a recibir a todos a todos